¡Suscríbete al canal! Esto no es tan difícil, sino hay que saber mirarlo. Para comenzar tenemos la siguiente función, f de x es igual a x al cuadrado menos x más 3, donde x recorre desde el espacio menos 2 hasta 2. Y nos piden determinar que converge esta serie o esta función en el intervalo de menos hasta 2. Eso indica que tenemos que hallar la respectiva serie de Fourier. Entonces, esa sería la gráfica de la función. Como ya habíamos deducido antes, a simple vista era una parábola que va desde el intervalo de menos 2 hasta 2. Bueno, ahora quisiera que ustedes se imaginen que esta función que ven en pantalla, la tengan repetida a la derecha infinitamente y a la izquierda igualmente al infinito. Entonces se ha creado una serie con un patrón. El patrón es nuestra función f de x, que es igual a x al cuadrado menos x más 3. Con un periodo de 4 unidades, porque recorre desde menos 2 hasta 2. No quisiera seguir sin antes explicar realmente en qué consiste la fórmula de Fourier, cómo trabaja y cómo es que se aplica para este tipo de problemas. Lo que ustedes tienen en pantalla es la fórmula de Fourier para una función f de x. Sería igual entonces a la sumatoria que comienza desde 0 hasta el infinito. Los que ya llevaron este curso se preguntarán, ¿y dónde se encuentra pi? Bueno, en este caso nosotros hemos obviado pi porque esta función está distribuida en el intervalo de menos pi hasta pi. Ahora, para los que recién empiezan el curso se preguntarán, ¿por qué tiene que ser infinita? La respuesta es muy simple. La función f de x es el conjunto infinito de puntos. Es por ello que necesitamos infinitos resultados. Por lo tanto, esto justifica que es una sumatoria infinita. Ahora, ¿por qué senos y cosenos? Bueno, los senos y cosenos tienen propiedades muy exquisitas. Pueden hacer ondulaciones tanto pares como impares. Es por ello que son universalmente reconocidas para este tipo de operaciones. Ahora, el problema radica en hallar a sub n y b sub n. Ese es el verdadero detalle de este tipo de ecuaciones. Debemos utilizar todos los métodos posibles para poder encontrar estos coeficientes, que a partir de ahora llamaremos coeficientes de la serie de Fourier. Para simplificarnos el trabajo, debemos notar que n es igual a 0. Entonces, el seno de 0, porque está multiplicando n por x, nos daría 0. Por lo tanto, b sub 0 no existiría. En cambio, a sub 0 sería un número constante. Es por eso que en la mayoría de registros, a sub 0 sale de la sumatoria infinita. Bueno, ahí les dejo una imagen que encontré, donde se encuentra el a sub 0 fuera de nuestra serie integral. A sub 0 sobre 2 es una constante, entonces no hay problema si es que queda solita o tiene un número divisible. Ahora, ¿cómo puedo hallar los coeficientes de Fourier? Aunque no lo creas, vas a tener que integrar. En estas integraciones, hallando muchas funciones nuevas, vamos a encontrar esos siguientes resultados, que son universales, por supuesto. Bueno, ahí les dejo los tres coeficientes de Fourier para todo tipo de funciones. ¿Ok? Para esta ocasión tenemos nuestra función original, ¿se acuerdan? Ahora, veamos que el intervalo va desde menos 2 hasta 2, ya no va a ir desde menos pi hasta pi. Bueno, esto se puede solucionar gracias a una pequeña ecuación, por lo tanto, el coseno o el seno que vamos a multiplicar en nuestras ecuaciones ya no van a ser solamente de nx, sino que va a tener ahora n pi por x sobre el número del intervalo que estamos manejando. Un subintervalo, ¿ok? Va a ser desde 0 hasta 2, por lo tanto, va a ser coseno o seno de n pi por x sobre 2. Para mayor información, por favor, les recomiendo que puedan leer cualquier página o cualquier libro acerca de estos temas. No queremos extender el video. Bueno, antiguamente se hacía todo esto a mano, teniendo que hacer unas integraciones que son extremadamente difíciles para los que recién estamos empezando. Es por ello que gracias a algunos ingenieros y matemáticos, por supuesto, han logrado crear muchos sistemas, como el más popular en Perú, tal vez podríamos decir, no sé, de mi localidad especialmente. Era MATLAB, pero también existen otros softwares. En este caso no estamos usando el software MATLAB, ¿ok? Estamos utilizando cualquier otro software para demostrar que este concepto se puede utilizar en cualquier tipo de plataforma. ¿Ok? Hemos hallado los coeficientes de a sub 0, integración de la función sobre 4, que es nuestro total. ¿Ok? Ya no es pi, ahora nuestro total va desde menos 2 hasta 2. Por lo tanto ya no sería sobre 2 pi, sino sería 2 por 2, o sea, un cuarto. Ok, sale 13 tercios. Vamos a enter fácilmente. Ahora a sub n. Hallamos nuestra querida función. Fácilmente también con el b sub n. Y vemos que nos salen cosas muy, muy, muy difíciles. Pero no tengan problemas. Al usar el editor, todos estos problemas se acabarán. El problema de todo esto es que tenemos que poner mucho, mucho, mucho código para que podamos graficar todas estas funciones. Y si se dan cuenta, hemos graficado cuando la sumatoria tiene el infinito y también cuando la sumatoria tiene solamente un número. Vamos a descubrir cómo es que poquito a poquito se van convergiendo, o sea, van llegando a ser la misma función. Ok, esa es la gráfica cuando tenemos la sumatoria que no tiende al infinito, no es hasta el infinito, sino hasta un número determinado. En este caso 10. Y si se dan cuenta, la función no es muy, muy exacta. Es por eso que se da hasta el infinito. No converge exactamente. Recuerden que es solamente hasta 10. Los que tienen buen ojo sabrán dónde varía la base. Ahora fíjense muy bien cuando tenemos con 20. Si se dan cuenta, la función, esta nueva función está yéndose de tal manera que se está asemejando a la función original. Y cuando estamos yendo al infinito, fíjense cuenta, es la misma función original. Y ahorita les voy a poner todas las funciones juntas para ver cómo es el procedimiento de esta serie de Fourier. Si se dan cuenta, esas funciones se están juntando cada vez más y más. Mira, cuando la sumatoria tiende a ser infinita, entonces empieza a haber uniformidad, convergencia con la función original. En otras palabras, llegan a ser la misma función. Entonces les voy a mostrar otra vez la función original y verán que simplemente sí coinciden. Por lo tanto, podemos expresar cualquier función f de x como una suma infinita de senos y cosenos. Estos casos se aplican bastante en lo que es la acústica. Y aunque no lo crean, es de gran utilidad. Y se encuentra en cada uno de los instrumentos tecnológicos que nos rodean. Esto fue Fourier por ahora, aunque podemos decir que esta es la punta del iceberg. Porque esto, creanlo todos los que están escuchando, esto recién está comenzando. Esperen ver el final. Va a ser muy interesante llegar con ustedes hasta los cálculos mucho más avanzados. Muchas gracias. Gracias. Gracias.